La fotografía del perfil de redes sociales como Facebook influyen en la decisión que toman los reclutadores de las empresas sobre los candidatos. Según el estudio de una universidad belga, las oportunidades de ser invitado inmediatamente a una entrevista de trabajo aumentan casi un 40% dependiendo del tipo de foto principal que se tenga en estas redes sociales. Concretamente, durante la investigación, que comparaba cuatro perfiles, el candidato con la imagen más favorable recibió casi un 20% más de respuestas positivas que otro candidato con una imagen menos atrayente. El estudio arroja también que las empresas no revisan las redes sociales de todos los candidatos por igual. Los perfiles más curioseados corresponden a los candidatos con niveles educativos más altos. Las conclusiones que ofrece esta investigación, por tanto, se basan en que los reclutadores ven en Internet una huella honesta de los aspirantes, ya que no todos están prevenidos de que las empresas investigan en las redes sociales de los candidatos. Las conclusiones que ofrece esta investigación, por tanto, se basan en las redes sociales de los candidatos. Las conclusiones que ofrece esta investigación, por tanto, se basan en las redes sociales de los candidatos.